Años Dorado, como estaba pensando ayer en una reunión, nació en el corazón de una persona que llegó a San Rafael, viví unos años en España y allá lo viví maravilloso, y vi que acá no había, hay muchas cosas para los adultos mayores tal vez, pero un lugar que fuera una asociación a favor, a beneficio, donde las adultas mayores encuentren un espacio donde reunirse a tomar el té, a dialogar, a ver un desfile de moda, a escuchar una charla de diferentes doctores para nuestra salud, fue como decidimos y se me facilitó un salón maravilloso acá en San Rafael, que es en San Martín 435, donde realizamos todos los meses los eventos, las señoras ya saben, siempre son invitadas en las calles cuando nos encontramos, cuando hay una reunión, porque el objetivo principal que tenemos con Años Dorado y la comisión es que ellas sepan que así como han sido tan importantes cuando trabajaban y enviaban sus hijos a la escuela, hoy Años Dorado quiere brindarles el mismo beneficio de saber que son muy útiles, porque ellas son las protagonistas de nuestra sociedad San Rafaelina. Donde vas, encontramos abuelas comprándoles los regalos a los nietos, a los hijos, comprándoles el pinito de Navidad hoy día, ayer, y bueno, todo para obsequiarle a los nietos. Ellas han pasado una etapa donde han dado vuelta una página, ¿no? Y ahora ellas, las abuelas, nosotras, somos protagonistas, haciendo que, dando el mejor consejo, ayudando a la juventud, dando la oportunidad de que se acerquen a Años Dorado y puedan las profesionales jóvenes estar exponiendo donde ellas ahora están siendo, empezando su carrera. Entonces, se ha abierto una puerta, un espacio, Años Dorado para los adultos mayores acá en San Rafael, y son muy, muy felices porque salen renovadas, sonrientes. La socia simpatizante de Años Dorado, así como tú sabes que estos años, cinco años, llevamos reuniéndonos en el Hotel Español Martín 435, ahí te esperamos el sábado a las 16.30, porque a las 17 inicia la charla de la doctora, a las 18 la demostración de belleza, y te esperamos ahí para compartir el té de la amistad con cosas dulces, la que pueda traer alguna cosita dulce la trae, y vamos a ser todas muy, muy felices.